A ver, eso es algo terrible, es algo vergonzoso. Imagínate quien está al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que diga que casi que en pocas palabras que no sirve. No, la comisión como tal sí sirve. Quien no sirve es la titular y nosotros lo comentamos y nosotros lo dijimos. Por eso nosotros votamos en contra precisamente de ella. ¿Por qué? Porque era una cuota en este caso de Morena. Y ya hemos visto, todo lo que toca Morena, pues tal parece que lo desgracia. Son de los organismos que se deben de ayudar y que se deben de conservar independientemente de quien esté gobernando. Al igual que el INE, Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, entre otras entidades como la FGR que también debe ser autónoma, independiente. En fin, yo creo que hoy más que nunca tenemos que apostarle a lo que es la autonomía y el fortalecimiento de esos órganos. Tal parece que viene así, en ese sentido, de una gran regresión. Esperemos de que no. Sabemos que igual no tiene la mayoría de los votos en la Cámara de Senadores y por lo tanto, bueno, pues él lo que va a tratar de hacer es tratar de exhibirnos y diciéndoles que estamos en contra de lo que es el pueblo de México. Pero es al contrario. Lo que realmente él quiere es tener un gobierno autoritario en donde nada se le cuestione, nada se le diga y nada se le fiscalice. Por lo tanto, bueno, pues sabemos que no vamos a tener en ese juego. No, esperemos de que no. Esperemos, primero, tener, por supuesto, un muy buen resultado y un resultado muy consciente, en este caso, en el próximo proceso electoral hacia lo que es la presidencia de la República. Y, por supuesto, juegan un papel muy importante los congresos, tanto Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para que ningún partido como tal tenga mayoría calificada y que existan esos equilibrios, precisamente, y que obligar a quien gane a los acuerdos y, en este caso, a los consensos.